¿Por qué empezaba siempre mirando a la cámara? Hola cabrón, soy Andere y estamos en un nuevo video. Como muchos saben, hice un stream haciendo un mapa de la primera canción del mod de Galaxy. El cual, uy amigo, uy amigo, el mapa quedó uff, uff, uff. Obviamente las mecánicas del mod de Galaxy no se podían replicar en Osu, claramente. Resulta que se me ocurrió otra forma de hacerlo, que era agregando cambio de velocidad. Y con un programa llamado Amber, que se lo voy a dejar en la descripción. Aunque un programa no es tan difícil de usar, pero algún día probablemente explique cómo usarlo. No es tan complicado. Pude crear unos cambios de velocidad que básicamente hacían que automáticamente mi compañía se cambiara a Movistar. Por alguna razón. Básicamente lo único que hice fue chartear el mapa, o sea poner las notas. Luego configurar los cambios de velocidad, que eso lo hice con el programa. Luego lo que hice fue probar el mapa. Y eso vendría siendo todo. Ahora lo voy a dejar con el bot, stack todos del bot. Y al final va a estar el gameplay del mapa, completo. Y obviamente lo van a tener en la descripción si no pueden esperar más y lo quieren probar el mapa de mi. Ya me tiene re podría esta música, amigo. No me va a jugar. Obviamente esto no lo voy a poder hacer ni en pedo, no sé hacer storyboards, pero tengo ni idea, tengo ni idea. Esta re desordenada la sube, amigo. Me pone nervioso. Oh, esto les va a gustar, esto les va a gustar. Vamos a agarrar todo esto. Vamos a ir a Stutter. Vamos a agarrar esto acá, esto acá. Vamos a poner... A ver, a GPM. Esto en 0.78. No, 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 no. No, 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 no Ah, verdad, hoy día tengo que jugar el torneo de compota, se me había olvidado, se me había olvidado, jaja, jaja, jaja Creo que como a las nueve por ahí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y por favor, les gustó el video, suscríbase Síganme en Twitch, porque esto fue hecho en Twitch, obviamente Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!